A toda máquina entrenaron los jugadores de deportes linares. No importa las condiciones del tiempo, solo están enfocados en un objetivo, ganar. Ha sido intenso, hemos preparado bien el partido, se ha dado bien. Un poco complicado por la lluvia, las canchas, pero hemos podido sacar la tarea adelante. Pucha, el fútbol es así, hay que ir reprogramando muchas veces, pero hay que estar preparado si nos toca un día o cinco días después que estar preparado. Claro, el torneo es lo principal, pero estos partidos vienen bien para seguir con el ritmo de competencia y obviamente la Copa Chile es importante, hay que pasar. ¿Físicamente cómo son los motivos? Bien, todo el grupo está bien, no hay casi ningún lesionado, así que estamos todos bien. Aunque existía poca claridad respecto al lugar y horario del próximo partido, los albirrojos se entrenaron bajo la atenta mirada del cuerpo técnico, que corrige errores y potencia habilidades en todo momento. Ha sido buena, un poco larga, debido a lo que se han suspendido los partidos, pero bueno, nosotros nos seguimos preparando, no nos hemos parado ningún día, hemos entrenado a full todos estos días, así que súper bien. Sí, tranquilo, porque al final día a día vamos entrenando, nos vamos mejorando, vamos mejorando la resistencia, más lo físico, así que tranquilo, me lo tomo con calma. Sí, bien, lo que te digo, que gracias a Dios hemos podido entrenar, da lo mismo en la cancha, al final entrenando se mejora igual. Prometen no defraudar a la hinchada, saben que el próximo encuentro es complejo, un rival difícil, pero saben que han entrenado lo suficiente para brillar en la cancha. Sí, semana demasiado larga por la suspensión de los partidos, lamentablemente el partido que se iba a jugar el martes, nosotros subimos el martes en la mañana, que se iba a suspender, así que ha sido semana típica, donde ir sobre la marcha cambiando los entrenamientos, pero bueno, estamos preparados para eso, gracias a las gestiones que se han hecho, hemos tenido cancha siempre, así que eso se agradece. Y ha sido semana fuerte, semanas también donde por ahí podéis tener un campeonato de tenis fútbol, se hacen alguna competencia ahí para relajar un poco después de que se suspendan los partidos, así que esperemos que lleguemos el domingo, que se juega así o sí, esperemos que lleguemos de buena forma, se trabaja para eso, así que el Pantel está confiado en que vamos a hacer un buen papel en la Copa Chile. Sí, porque al principio se hace un equipo y por ahí la semana puede pasar algo y se cambia el equipo y no sabéis quién va a jugar y pasan un montón de cosas donde el jugador se tiene que ir preparando y por ahí puede pasar alguna lesión, entonces ha sido la preparación para un partido súper largo porque ya vimos videos la semana pasada y ahora vamos a tener que ver de nuevo, así que esperemos que esa ansiedad no nos juegue en contra. Su apoyo es fundamental, el aliento que se transmite desde la galería siempre es bien recibido por los jugadores que dan todo por el depo.